Este es el sendero del Monte del Obispo. Como veis es espectacular. Es muy bonito, lo tenemos aquí pegadito a Santa Catalina. Y por aquí transcurre la carrera de la fortaleza, que se va a celebrar la primera edición en el mes de septiembre. Así que os animo a mis tiempos con Chiz, que entréis ahí, veáis el recorrido de la carrera y os inscribáis. Además hay una muy buena causa, que vais a colaborar con vuestra inscripción en la Protectora de Animales de Ceuta. Venga, apuntaros. Buenos días, vamos a comenzar la prueba que tenemos para septiembre. Vamos a entrenarla, a ver el recorrido como es. Vento con el cuadro. Muy bien. ¡Gracias! Bueno, ya estamos llegando a la sirena. El día promete de calor otra vez, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Está apretando el sol. Está la neblina, es muy temprano, pero ya está el sol aquí. Aquí estamos en la sirena de Punta Almina. Y Punta Almina está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esto fue construido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay puede haber hasta sangre! ¡Tenquidas! ¡Gracias! ¡Gracias! No. Son con pistullos, se podían haber venido, me han dejado tirado, pues no veo lo que están perdiendo. Para la próxima, para la próxima. Bueno, ¿ya termináis o qué? ¡Suscríbete! Espectacular, Suso. Es muy bonito. Un recorrido precioso. ¿Qué pasa? ¿Cuando hay una bajada, qué sucede, Pedro? Tenemos que subir. No queda otra. Subí y sufrí. ¿Por dónde me llevan esta gente? No respetan al abuelo. El abuelo está más fuerte que los milones verdes. Sí, sí. Eso es lo que vosotros creáis. Cuando digo al coche me pongo a llorar, sin que nadie me vea. Unos buenos deportistas. Están en forma, de verdad. No es broma. No. 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 este sendero también es muy bonito seguimos en el recorrido de la fortaleza que es esta que tenemos aquí la fortaleza del monte H ahí tenemos la perla del mediterráneo la ciudad más bonita estos son los mejores aquí se va Pedro pero porque tiene que ir a trabajar y no lo olvidéis en Youtube los vídeos de Suso conoceréis Ceuta magníficamente o nos están engañando te vas a trabajar venga, hasta luego toca subir ahora no queda otro remedio el Pedro me parece que nos ha engañado y se ha quitado de en medio no, no se va a trabajar el hombre estamos aquí en San Antonio en la ermita de San Antonio aquí estamos, ¿cuánto nos queda? 6 kilómetros ya está chupado así que vamos a seguir dándole prohibido rendirse un hombre y más y más y más y más ¡Gracias! 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 Bueno, compañeros, ¿qué tal? Menuda paliza. Muy bien, muy bien. Hoy hemos disfrutado. Ya tenemos las cervezas enfriando. Y la verdad es que hace mucho calor, pero hemos disfrutado. Una buena paliza. Pues nada, seguimos y prohibido rendirse. ¡Nunca! ¡Eso nunca!